Y adivinen con que no vino Daniel O'Brien a hablar, Daniel O'Brien vino y abrió el show, dijo yo necesito desahogarme, él trajo una silla, él trajo una silla y se sentó, se paró primero y después abrió la silla y dijo Daniel O'Brien, señores, aquí le estoy dando un summary, le estoy dando un recuento de lo que dijo señores, el pasado Fastlane, ustedes vieron lo que pasó, yo merezco una oportunidad por el campeonato de que tiene Roman Reigns y yo creo que lo que pasó no fue justo, en realidad yo me voy a quedar parado en esta silla y voy a esperar que alguien me dé una respuesta de lo que está pasando, porque yo no pedí mi combate así sencillamente este combate me lo quitaron de las manos, yo puedo ganar este campeonato, yo hubiera sido campeón esta noche pero la tragedia que pasó en Fastlane fue una locura y Daniel O'Brien está buscando respuesta, él quiere respuesta a lo que pasó en Fastlane porque el tipo tenía la lucha casi ganada, si no se hubiera metido, bueno, Edge trató de ayudar al combate pero Edge lo empeoró, él trató de ayudar al combate pero Edge lo empeoró y Daniel O'Brien contó cómo se siente, él se desahogó, fue como un desahogo, Daniel O'Brien dijo respuestas, que me hablen de algo, que me digan algo, porque también en WrestleMania yo debería de estar ahí básicamente, eso es básicamente lo que Daniel O'Brien dijo y yo estoy de acuerdo con Daniel O'Brien, yo amo en Fastlane, él nos perdió el combate justamente él debería de tener su campeonato en mano ahora, le darán una triple amenaza o, porque recordemos que el problema es que Edge ganó el Rollo Rumble, Edge entró número uno en el Rollo Rumble y como todo el mundo sabe, los Rollo Rumbles el ganador del Rollo Rumble se enfrenta al campeonato automáticamente en WrestleMania hay un dilema, hay un dilema y Daniel O'Brien quería respuestas se sentó ahí nos fuimos a cortes comerciales Daniel O'Brien se sentó ahí mmmm, ¿quién va a venir a hablar conmigo? ¿quién va a venir a hablar conmigo? si me hago y esto fue, esto fue algo, algo de lo más esto fue algo de lo más interesante, ¿no? del show, porque yo por eso te lo estoy descubriendo porque fue algo muy interesante porque me puso a pensar, dije yo ¿qué vamos a hacer con Daniel O'Brien? el hombre está sentado ahí esperando que llegue alguien que le dé una respuesta y después salió este tigre salió este tigre como le digo yo ya no fui comunicada salió un tigre ay señores la cagada del año hicieron aquí la cagada del año quiero abrir el artículo donde habla sobre este SmackDown porque no me recuerdo bien exactamente qué fue lo que dijo Adam Pearce pero quiero abrir el artículo para recordarme viendo lo que dijo porque es que es una locura la cagada del año como dicen allá en mi país porque es que yo no entiendo por qué hicieron eso ¿tú me entiendes? no tenían la razón de lo que hacía lo llegó Adam Pearce trató de calmarlo a Daniel O'Brien dijo que déjame pensarlo voy a averiguarlo y para no para no darle un revolú a ustedes a Daniel O'Brien se le dio el combate al final de la noche llegó Adam Pearce y luego aquí le voy a brincar le voy a mostrar señor lo que pasó al final de la noche Roman Reigns aquí está al final de la noche Roman Reigns llegó y tomó la decisión Edge trató de parar que Edge le trató de explicar Roman Reigns mira Roman Reigns si yo si meten a Daniel O'Brien yo puedo contarle a Daniel O'Brien y tú puedes pedir tu título porque en la ley en la ley de triple amenaza no tiene que estar el campeón involucrado a pedir el título y Edge trató de convencer a Roman Reigns pero no el manager de SmackDown dijo ahí llegó Edge llegó Edge al final del show y Roman Reigns y están en el ring después aparece supuestamente Daniel O'Brien llegó Daniel O'Brien y anuncia anuncia de combate de combate para WrestleMania es una triple amenaza donde Daniel O'Brien versus Roman Reigns versus Edge Edge estaba enojado enojado señores decúlme que le brinqué desde el inicio al final porque estoy cubriéndolo por un momento importante de SmackDown Daniel O'Brien y Edge y Roman Reigns estaban en estaban había mucha había mucha tensión había mucha tensión había mucha tensión había mucha tensión en mi opinión había mucha tensión Edge no estaba muy feliz con la decisión para nada y yo tampoco yo entro número uno en el Royal Rumble ok me tiro 30 hombres tengo más de 10 años que no 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 tengo un campeonato y ahora tengo que tengo que yo estar pendiente de Daniel O'Brien y que Daniel O'Brien quiere luchar no mi gente es que si no es si yo gané mi Royal Rumble yo debería de de tener mi campeonato asegurado mi reinado en WrestleMania no debería yo de estar peleando por Daniel O'Brien y que Daniel O'Brien esto no 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 está mal está mal está mal y ahí ahí fue que él anunció señores que no es que no es que no es que no es que no después Ash le dio una lanza a Daniel O'Brien bueno Roman Reigns y Ash se unieron y atacaron a Daniel O'Brien después Ash le dio una lanza a Jey Uso que intentó ayudar a Roman Reigns después Roman Reigns aguantan sillazo Ash le dio sillazo a los dos pa 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 sillazo y buscó más silla Ash fue atrás donde está la campana buscó más silla el tipo el tipo dijo no 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 hay que buscar más silla y buscó más silla le dio más silla a Jey Uso esto esto explica porque llegué a Jey Uso Ash furioso creo que Ash se convirtió Hill en esto se convirtió malo se convirtió malo Ash Ash se convirtió malo dijo estoy enojado estoy enojado y Ash quedó sentado en el ring así como lo ven Ash quedó así sentado en el ring frustrado porque hasta yo hubiera estado frustrado de la manera que me están tratando porque yo el tipo se mató y eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó Ash quedó frustrado y esa fue la historia que nos contaron en Smythe así porque llegamos a una triple amenaza básicamente Dino Bryan exigió que él debería tener combate se convirtió se convirtió